Nos encontramos con los goadores de Lanús, Cami. ¿Impresiones de esta derrota 2-0 ante Huracán de visitantes? Y la verdad que nos vamos un poco bajón. Habíamos hecho un buen primer tiempo. El partido era parejo, muy físico. Y la verdad que por 5 minutos de distracción, nos ponemos 2 goles y nos vamos sin nada. Más allá de la derrota, ¿notas un Lanús diferente? Sí, la verdad que se notó mucho el cambio. Tenemos poco tiempo de trabajo, pero por ahora se nota ahí bastante. Más que nada en el juego. ¿Qué parte del juego está imprimiendo el nuevo cuerpo técnico? Cambiamos el esquema y viene funcionando. No era lo que veníamos jugando. Lo habíamos probado alguna que otra vez, pero bueno, ahora nos quedamos con ese esquema y viene funcionando. Siento que las jugadoras, la mayoría, se siente más cómodas. Somos bastantes versátiles igual para jugar con otros esquemas, pero creo que este por ahora nos viene sentando aún mejor. ¿Te sorprendió jugar en césped sintético hoy en la quemita? Sí, yo esperaba el pasto. Obviamente que también por la lluvia y el clima quizás no se podía. Pero bueno, el sintético quizás no es lo mejor. Y nosotras entrenamos el sintético, estamos acostumbradas, pero esperábamos el pasto para jugar. Cami, ¿cómo se sale de este momento, a tu consideración? Se sale de lo anímico, me parece. Y eso viene cambiando de a poquito, así que por suerte vemos una lucesita al final del túnel. Creo que nos cuesta, pero como estamos abajo, lo único que queda es subir, así que estamos en viaje a eso. Por último, ¿es una gran oportunidad la próxima fecha en casa, en el preio de Alcina, levantar cabezas nada más y nada menos ante Boca? Un gran rival, partido durísimo, pero siento que en casa nos podemos hacer fuertes, hacer un buen partido, más que nada inteligente, de Boca, sabemos lo que es Boca, así que ojalá que se nos aline los planetas. Muchas gracias, Cami. No, gracias a ustedes.